Se me ha adelantado a la hora de analizar este juego, yo quiero también enseñar mi visión. Bueno, ya he jugado bastante, ya tengo incluso la mitad de las recompensas ya hechas y tengo aviones, cohetes, armas, etc. Bueno, es decir que este juego si tiene rusos, de hecho es lo primero que os voy a enseñar y vamos a ver qué tal va para que veáis gráficos. Dios mío, bueno, hay muchos modos de juego, en concreto este no sé ni cuál va a ser, así es mantener capturado muchas secciones y vamos a jugar por escuadrones. Esto quiere decir que yo voy a elegir un escuadrón que es este, que lo tengo en level 5 mismo, y lo cojo y entonces yo llevo 4 bots más detrás que son los de las flechitas amarillas. Esos son bots que yo llevo. Cuando yo muera podré elegir uno de esos bots. Se pueden abrir las ventanas, saltar por las ventanas, sigue estando muy buff. Bueno, estamos capturando un punto. Se pueden subir muchas cosas, se cansa muy rápido, puedes abrir puertas, ventanas y cosas. Y dicen mucho hurra a los rusos. Bueno, como vemos, estamos perdiendo porque ellos tienen un punto y casi el último, así que perdemos puntos por minutos, por segundos, como sea. Es un arcade. Referente a los gráficos, pues tiene shaders, wise, algunos, el sonido caca, las lecturas caca, es un free to play o un pay to win, donde puedes utilizar aviones como vemos ahí o tanques. Básicamente ese es el resumen. Yo podría cortarte aquí el vídeo y ya sabréis de lo que va. Me he cargado uno, hay uno curándose que está muerto. ¡Uy, qué fresquibirí! ¡Hala, qué tiro! Desde la cuenca. No sé ni de hecho desde dónde tira el cabrón. ¡Puedo oler a cosas raras! Y de lejos, vaya. Si es que me está dando. Ahí te quedas, socio. ¡Hala! Nada, básicamente es un arcade, ¿vale? Es un battlefield. Mueres por gente que te crees que es cheta. Vamos a coger un francotirador. Creo que hay enemigos. No, son palos. Está muy bien optimizado. Las cosas como son. ¡Hala, no le doy! Bueno, la mira del Mosin es irreal totalmente. ¡Hostia! ¡Alemanes! No, tío. Bueno, ahora mismo me voy a curar. Bueno, de hecho voy a cambiar rápido de... ¡Hostia! Perfecto. Estamos todos muriendo. Este no. Vale, no se marca como en el Hello Luz. Uno muerto. Aquí, ¿qué? Hola. ¡Uf! ¡Avante! ¡Oh, Dios! No sé qué me ha matado. Y bueno, pues. Tres puntos. Se cogen. Estos son los rusos. Estos son los gráficos. Poco más que decir sobre esto. Mola esto, ¿sabes? Poder bajar y mirar así. No sé. Los movimientos son lentillos. Pero bueno. Hay muchas estructuras. No está muy ambientado por dentro. Pero... Pues podría estar peor. Lo que son las explosiones y demás. Son una mierda. O sea, esto es un Battlefield 1942. Con shaders. O sea. Mira, por ahí va... ¡Hija! Uno le he dado. ¡Hala! No veo nada. Uno caído. Muerto. ¡Que me dejes! Muerto. No, me lo han quitado. Algo que sí que me mola es esto. ¿Sabes? Que camine como... Desarraste como debe arrastrarse. Venga. Fuera de aquí, hombre. Esto. ¡Ay! Un tanque. Y no tengo bombas ni nada. Perfecto. Muere. Muere. ¡No! Bueno, me puedo... No, no me puedo. Seguimos con este. Venga. Muerto. Me sirve una ametralladora. ¡Uy! Bueno, pues cojo el siguiente. Si me dan y no me apetece curarme, pues que se cure el solo. Así funciona. O sea, es que ni siquiera se han currado mucho. No sé. Estos son los sistemas de escuadra. O sea, básicamente es el mamá patito con los patitos detrás. ¿Quién me está disparando? ¿Qué os he hecho yo algo malo a vosotros? No, me ha pillado. Or. Vamos a cambiar la inversión de Normandía. Y vamos a coger los americanos. Bueno, aquí tengo una M3. Tampoco es nada en otro mundo. Pero me gusta el detalle de los guantes. Ahora. El uniforme es patético. O sea, no llevan ni mochila, tío. Pero ¿dónde lleváis la cantimplora? Ah, bueno, sí. Cantimplora llevar. Y el... Está muy optimizado. Yo actualmente. Lo que pasa es que no lo veis porque está mi body. Mi sexy body. Voy a 130 FPS. La mandado. Bueno, siguiente. No sé de dónde me han dado. Llevo el lienfil. Por aquí hay peña también. Si es que no me dejan tranquilo. A ver, es un conquista. Joder. No veis nada por el sol, lo sé. A ver si puedo acuchillar a alguien aquí. No hay nadie. ¡Ah! Aquí hay un tanque, Dios mío. ¡Hala! Acuchillado. Dos veces. ¡Ay! Me siento mal. Ven aquí, ven. ¡Hala! ¡Punado! Y lo peor es que no me... ¡Hostia, que aquí hay un Gary! ¡Hala! Todos muertos. Me estoy reviviendo. Uno afuera. ¡Wow! No, me mató. Y vamos a coger un avión. Funciona más o menos como el War Thunder, ¿vale? No tiene más. En este caso tengo una ametralladora y seis cohetes. Piu, 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 piu. Mira. Ah, pues me he cargado solo a uno. Vuelvo a base y recargo, aunque todavía me quedaría mucha munición de ametralladora. ¿Qué te brinda? Te brinda combate aéreo también. Con otros aviones si los hubiera. Y esto que no sé por qué, pues se puede destruir y no sé qué hace aquí. Acabo de recargar. Voy así metiendo de fondo. ¡Hija! Y volvemos a tirar ametralladoras. ¡Venga! Voy a atrayarme. Bueno, aquí tengo la carabina M1. Vamos a intentar llegar a la iglesia. O sea, no tienes lo típica arma. Esta carabina es una mierda, esto que queda dicho. Podría apuntar, pero no podría disparar así de rápido. Más si me subo aquí, ¿no? ¡Hija! ¡Holi! Ahí tiro ahí una dinamita. Y ahora veis la que ha hecho explosión que va a pegar. ¡Oh, boom! ¡No, por favor! Le cojo un lienzo. Ponle mis cojones, ¿eh? ¡Oh, la mala cuchilla! Lo más de gracia es que la vencimenta es patética. Los movimientos son patéticos. El retroceso es nulo. Y ahora os voy a enseñar la guinda del pastel. Quiero que veáis cómo suben las escaleras. Mira. ¡Ay, ay, ay! Eso, esto es patético. Es que no sé cómo denominar esto, tío. A ver. ¡No, no, no, no! ¡Que me resbalo! ¡Hola! Ahora hay que llegar hasta ahí. No sé, tío. Esto no... Esto es patético. Han matado a todos mis soldados no sé dónde. Sin sentido. ¡Hola! Podrían morirte. Gracias. Es que esto no tiene sentido. Voy a ver si llego sin que me den. Y ya me curo. Y aquí sigo arrastrándome. Y ahora voy a curarme. Mira. ¡Ah! Y ahora muero. Y cojo el avión de nuevo. ¿Qué coño? Y ahora se me ha bugueado. Se me ha bugueado la mira esta, tío. Es genial. Me encanta. Me he cargado a cuatro, oye. Ni tan mal. Pero está bugueado. ¡Kamikaze! Bueno, te vas de la batalla. Te ama Desertor por toda la cara. Bueno, vamos a ir al eje. Para que lo veáis. Y ya sacamos conclusiones. Bueno, pues esto va de... Es una ofensiva, pero siendo yo el que muere. No sé por dónde viene la gente, la verdad. O bueno, ya me quedo por aquí. A ver si viene. ¡Un tanque! ¡Hostia! ¡Lleva un maniquí arriba! Aquí estoy yo entre las... Mira, aquí hay uno. Hasta luego. Venga, ya, hombre. Venga, hombre. Desde ahí. Voy a sacar un tanquecillo. Lo más parecido a un tanquecillo que ponen aquí. Para que lo veáis. Pero esto es como disparar por dentro. O sea, ¿qué es eso? Y esto es todo lo que ves. Y si te pudiera dar avión, te ibas a enterar. Y cómo tarda esta en subir. Y no te daba, te lo juro. Lo haría ahí, ¡pim! Y pígarle un bombazo. Pero que va, que va. Voy a fliparlo ya mucho. Pues nada. ¡Uy! Mira, mira, aquí hay uno. ¡Qué guay! A ver si le pillo el culo. Mira, 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 mira. Baja. ¿Ves? Y arriba a la derecha pone donde se supone que le he dado o que no le he dado. ¿Ves? Ahí le he dado en el lateral. Se lo jodió un poco. Ahí otra vez en el lateral. Voy a ver si le doy ahí entre la torreta y torreta. ¡Bum! Y me lo he cargado. Bueno. Mira, qué fuego más real. Ahora vamos a cargarnos los muros. ¡Bum! ¡Hala! Ahí a tope. Interactivísimo tú. Mira, 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 mira. A ver si pillo infantería. Hostia, que manjo de las ruedas. WTF. ¿En serio? Bueno, pues salgo y lo reparo. Vamos a repararlo con la pistola. Mira. Es cierto, a mi compi se la han cargado. Entonces supongo que yo también estaré en peligro o algo. ¿No? ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! Por cierto, lo he matado. ¡Hay un opi! Esto es un opi. ¡Uuuh! Refres. Refres franceses. En manos alemanas. Mira, ira, ira, ira. Esa cara se acaba. Mira. Ah, toma por culo. Lo peor de todo es que creo que no lo he matado. Ah, sí, sí. Me quiero colar por aquí. ¡Hia! Pues no me puedo. Y me muero. Vamos a ver la CAR 98. No veo más. ¡Hostia! ¿What? 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 Lo siento. Mételo un peine. ¡No, tío! Ok, vete por ahí. Vete por ahí. Ah, toma viento. ¡Hostia! Es que parece... Parece un motorista, tío. A ver si me pueden matar antes de dar un paso. Aquí los vegetales están renderizados. No son muy reales. Pero no te pega bajón de FPS. No sé qué estamos buscando, señores. ¡Hay un tanque! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Que me disparan por todos lados. Estamos cogiendo el punto. Uno muerto. Dos. No veo. No veo. Me he quedado visco. O sea, me he quedado visco. Si me disparan cerca, me he quedado visco. Carga. ¡Hostia! ¿Cómo se demuestra que es un buen arcade? Porque no puedes ni siquiera moverte de un cuadradito sin que te diga que te va a matar. ¡Qué praderas! ¡Qué inmersión, Dios mío! ¡Qué inmersión! ¿Te imaginas que le doy y lo mato? Hola, he venido a quitarles el sitio. Uno menos. 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 Bueno, y básicamente esos son los alemanes. Un 특히 no son los았os. Uno menos. Uno menos. Shark Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Uno menos. mental a venderte esto solamente es para esto a vender esto es un peito win y es un 1942 con shaders y punto está bien sí es un juego main pues para quien no tenga dinero pero quien quien tenga dinero esto es para pegarse 22 partidicas antes de dormir y ya está pero bueno esta es mi visión yo creo que este juego pues es un peito win dado que war thunder pues estaría cayendo en picado y dijeron bueno pues hay que sacar algo pronto para seguir chupando del bote con las moneditas estas y toda la pesca vale pero bueno este es básicamente mi resumen sobre esta este juego que lo jugaré lo juego en directo que merece la pena sea lo que merece la pena participar en el concurso de mfgaming de vídeos watches de hello luz para ganar una key de hello luz para un amigo y una camiseta para ti eso esto pues es gratis pero vamos que ni se aparece ni le va a quitar sitio al hello luz así que muchas gracias y si lo bajáis pues avisadme un momento un abrazo